Sí, gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Como lo marca nuestro reglamento, para mí era importante que esta sesión pudiera desahogarse. Hay un punto que se había establecido para informarles sobre el registro de la convocatoria que hizo a bien esta comisión publicar. Yo quisiera solicitarle a la diputada Marisela Zúñiga que pudiera auxiliarnos con la secretaría para revisar si existe el quórum legal para poder desahogar el trabajo que tenía previsto. Muy buenos días. Por instrucciones de la diputada presidenta, se procede a pasar lista de asistencia. Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa. Presente. Diputada Valentina Valle Abatres Guadarrama. Valentina Valle Abatres presente. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Diputada Lisette Clavel Sánchez. Clavel presente. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. La de la voz. Diputada Marisela Zúñiga presente. Diputada Yuridi Ayala Zúñiga. Ayala Zúñiga presente. Diputado José Emanuel Vargas Bernal. Vargas Bernal presente. Diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Paula Soto presente. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Diputada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo. Veo que se está conectando la diputada América Rangel. Solamente para pasar lista de asistencia. Asistencia y quede en la versión estenográfica. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. Creo que todavía no tiene problemas. Diputada Presidenta. Se informa que se encuentran ocho. Perdón, secretaria. Diputada secretaria, perdón. Perfecto. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel presente. Perfecto. Diputada Presidenta, le informo que se encuentran nueve diputadas y diputados, por lo que contamos con el quórum requerido para iniciar la sesión. Muchas gracias, diputada secretaria. Quisiera informarle a las diputadas y diputadas en respeto al trabajo legislativo que venimos desarrollando. Esta comisión, de la cual ustedes son parte integrantes, y decirles que se hizo pública la convocatoria para elegir el Consejo de Administración del Sistema Público de Radiodifusión. No se contaron con el número suficiente que marcaba esta convocatoria. Eran once y se inscribieron hasta en ese momento en abono a la transparencia y a lo que nos exige el Parlamento Abierto. Solo fueron registrados seis. Entonces, hemos tomado la determinación de poner a consideración de ustedes la declaratoria que sería en desierta la declaratoria de esta convocatoria. Y una vez que se determine si estamos declarados en sesión permanente, si hay condiciones de seguir de acuerdo a lo estipulado y a lo que tiene nuestro calendario, que ya es muy pocos días para terminar nuestra legislatura, veremos si existen las condiciones de reponer el proceso. Y sin embargo, bueno, pues decirles que para nosotros era muy importante que ustedes tuvieran conocimiento de que este procedimiento se hizo con respecto a este importante proceso. Sin embargo, no se cumple con lo que marca la ley. Entonces, voy a poner a consideración de las diputadas y diputados que nos están acompañando solamente para pedirle a la Secretaría que lo ponga en votación económica, levantando la mano de que sí es de aceptarse que se ha hecho la declaratoria desierta de esta convocatoria, porque hay interés de varias diputadas, diputados, si tenemos algunas otras materias, me preguntaba la diputada Yuriris y todavía teníamos temas pendientes de la comisión. Este era uno y bueno, vamos a hacer la declaratoria desierta para poder concluir. Este le pediría a la diputada secretaria si nos puede consultar para que sea la votación de manera económica. Los que estén de acuerdo que sea declarado desierta o no hay materia y poder concluir con esta etapa de la sesión de comisión. Con instrucciones de la diputada presidenta, se pregunta a las y los diputados presentes en votación económica si están de acuerdo en la declaratoria desierta de esta convocatoria. Los que estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa. Abstenciones. Aprobada la propuesta, diputada presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. En virtud de que ha sido aclarada desierta, nosotros vamos a considerar si existen condiciones para una próxima convocatoria. De no ser así, no habría ya materia. Y estaríamos sesionando para hacer un cierre ya de la comisión en la próxima semana para hacer la declaratoria, perdón, más que de la sesión de la comisión, de la sesión que tenemos en permanente. Voy a solicitarles también su participación. Y el día jueves presentamos el dictamen del comité honorífico de evaluación. Y posteriormente también, diputadas y diputados, tenemos la última etapa que sería ya la que concluiría con el consejo de evaluación. Entonces, esa sería la información que yo estaría dictando con ustedes. Y agradecerles muchísimo para que esta sesión se pudiera llevar a cabo. Ahí, sobre todo, en razón de que se inscribieron, es importante, en respeto también a las personas que se inscribieron a esta convocatoria, pues decirles que se ha declarado desierta y se les va a notificar en su momento. Muchísimas gracias, diputadas. Que tengan muy buena tarde. Buena tarde, Lupita. Buena tarde a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Gracias. Gracias, Lupita. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, Vale. Y gracias, secretaria, por favor. Muchísimas gracias, Mari. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego, Manuel. Gracias. Gracias.